No te enojes Bien Bien, tu turno Tú eres mi reina de corazones ¿Cómo dices? Así es el amor Eso significa que te amo También significa que te acabo de ganar Perdiste Soy Kuneit ¿Qué pasa, Kuneit? Te busqué en la empresa, pero no te encontré Estoy en casa Necesitamos hablar ¿Puedes venir? ¿A qué? ¿A charlar? No quiero ir a esa casa Si gustas, envíamelo por correo Que le di un correo Ahora se cree ejecutiva ¿A dónde vas? A ver a Feridi Que te vaya bien El puente Vamos a hacer. Vamos a hacer. Vamos a hacer. No eres nada profesional. Hola, a ti también. ¿Qué intentas hacer? Hasta donde sé, nada. Si te llamo, acudes, Feride. No, señor Fidey, no tengo por qué hacerlo. Por si no lo sabe, yo trabajo con la Tess. Está bien. No estoy aquí para discutir. Es por trabajo. ¿Dime? Te escucho. ¿Estos son mis dibujos? ¿De dónde los sacaste? Tung los vio. Él me los dio. ¿Por qué tienes mis dibujos? ¿Por qué los hiciste? Ah, yo quise hacerlo simplemente. Esto es un negocio. A Tung le gustaron. Pensó que podíamos usarlos en la empresa. Él me los dio. Quiero que termines de detallarlos. Yo. Ah, claro. Tú solo obedeces a Tess. Escucha, el éxito que tengas con esto será algo importante en tu carrera. Piénsalo bien. Dime, Ilul. Estoy con Feride. Es de trabajo. Está bien. Llego en un momento. ¿Y? ¿Qué dices? Simplemente los dibujos. Yo quería... Está bien, lo sé. Son bocetos. Para mañana los quiero detallados. No. 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 Gracias por ver el video.